Nosotros ya habíamos visto filmaciones de las cámaras de comercio cercano al local de la joyería Valentinus donde se había producido el robo y habíamos identificado a una persona y un vehículo. Se había pedido una captura nacional e internacional, atento que no tenía un domicilio efectivo y una persona que aparentemente era de Salta, con una condición especial que es un travesti. Esa persona fue aprendida en la localidad de Ituzangó, provincia de Corrientes, fue por el escuadrón 47, gendarmería fue de Morada y secuestrado el vehículo conforme a la orden que ya se había emitido desde acá. Ya estaría saliendo una comisión policial de la briga de investigaciones para el traslado de esta persona que se llama Di Batista para nuestra provincia y el traslado del vehículo y algunos elementos que se han secuestrado como joyas. ¿Estos elementos de las joyas pertenecerían a esta joyería? Tendríamos que hacer un reconocimiento por parte de la propietaria y en el caso que sean se van a proceder a su devolución y sería un elemento fundamental de prueba para lograr la imputación. Tenemos entendido que esta persona también tiene antecedentes y puede capturar en otras provincias. Así es, tiene antecedentes en Salta, en Entre Ríos, en Córdoba y creo que en Buenos Aires. Y siempre con la misma modalidad y sobre joyerías. ¡Gasta la próxima! Gracias por ver el video.